Culminó la estremecedora historia que perdurará en la memoria de dos niños que quedaron huérfanos y de una comunidad a la que le tocó vivir la dolorosa tragedia. Causa de la muerte, shock hipovolémico y trauma cranoencefálico provocado por impactos de balas con armas de juego. Norwin Toruño, quien motivado por discordia, discutió con su cónyuge, Maylin del Socorro Zamora Duarte, a quien le realizó disparos. Asimismo, a Gabriel Zamora Blandón, que es su suegro, causándole la muerte. El delincuente huyó del lugar. En Nadalia, Matagalpa le fue arrebatada la vida a Maylin del Socorro Zamora Duarte y a su padre, Gabriel Zamora Blandón, de 61 años. El móvil fueron los celos. Ante esta desgracia, se le realizó juicio al asesino Norwin Toruño. Las pruebas lo señalaron de ser el autor intelectual. Efectivamente, pues se le declaró culpable por el delito de femicidio, por el delito de asesinato y por el delito de portación ilegal de armas. La juez del Juzgado Primero de Distrito Penal Especializado en Violencia de Matagalpa emitió la sentencia. Por el delito de femicidio, Norwin Toruño pagará prisión perpetua y se le sumó el delito de asesinato por el que pasará 25 años tras las rejas y un año más por portar armas ilegales. Y es así que termina la triste historia de una familia a la que le tocó vivir un drama lleno de sufrimiento, dolor y muerte. David Solórzano, Lo que se vive. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!